Música 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 Hola, bienvenidos a un nuevo video Bueno, como pudieron ver, la Tatiana ya hizo sus pepilocos Sí, vamos a ver acá Tatiana le echa sal acá para quitarle No le iba a echar agua al platillo ya Ah, bien, bien, pero Pero se vio casi mucho o no le eche eso Poquitos, como es en mi internet O sea, están grandes, pero están bien tiernitos ¿Por qué vos le pones sal así te enseñaron? En el restaurante Es que a mí nadie me ha enseñado nada Yo he visto, el señor me ponía Porque dicen que si no, uno no le quita la leche Queda como amargo Ajá, eso sí Pero nunca había visto con eso de, con sal ¿Usted con qué jelequina? Ah, sí, nada más Como, como son las cosas, papi Y me dices, ¿cómo le vas a sacar la leche solo haciendo así? Es una explosión de sabores ¿Usted que de TikTok no sabe quién dice esa frase? No Ay, es que no recuerdo yo cómo se llama la mujer Supongamos que ya se la quité toda Ay, no, hay gente que no se la quita Y bien feo, bien amargo Cuando yo me lo estaba comiendo no le estaban dando ganas a usted De la mitad sacaste dos Que yo no sé por qué lo peló Si ahí estaba a la mitad Ay, se lo lleva Para que no se desperdicie Es una explosión de sabores ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me acordé hasta ahorita que usted me estaba diciendo? Me estaba preguntando Entre otras cosas, vi el comentario de Marlon Y que es bueno que ya sepan cuando uno anda enfermo Porque me dijo que desde que vio La Jenny, hoy se ve Le vamos a enseñar el look de la Jenny, miren Rica y elegante Andaba con mi gorra, pero Me la quité No se me mira la cara Ahí comenten si les están gustando las portadas que me estoy creando Miren que Nos estamos esforzando, la verdad Bueno, la Jenny porque Yo soy la que uno los videos Y la que los subo Y ella es la que hace las portadas Y algún día vamos a mejorar más Así que Nosotros hacemos puro clickbait Gracias por ver el video 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 ¿Cómo le saco yo la cosita? Hay que sacarle lo de adentro Depende que sea Depende que sea Lo abrió Mucho, es que mucho Mucho le metí al cuchillo No, hombre Mire Jenny, ¿y usted para dónde baja? Disculpe la metidancia ¿Por qué anda tan guapa? Porque dije yo, ¿quiero llegar guapa Para la grabación? Siempre ando caro por el error Imagínese, en los videos que me veía Y por la proporción me daba de dormir Que sentía bien mal Pero dije yo, no, tengo que salir Bajo en los videos, todo en general Y ya faltaba, ya hacía falta Yo también siento que ahora me peiné Sí, hoy anda con el pelo bien Y mire por qué Ese churcito no me quedaba O sea, yo lo compré porque me gustaba Y a la fuerza me lo metí Mientras que amigos me están quedando bien ¿Apretado? Sí Pero cuantos le dan a mi look? Yo les doy 10 de 10 Los hombres son mucho más comelones Que nosotras las mujeres Vaya, entonces ahora Ya hice mis tres paraditos No le voy a echar este como tajín alrededor Porque no vaya a ser que yo De último le metí los taques Ábralo A mi primita le gusta el tajín Siempre me llega a pedir Del bote que tengo allá Yo les decía que ese tajín es bien diferente Porque se me lo mandaron de allá Es una explosión de sabores Cuando hago margaritas con ustedes Ay, ¿por qué no nos invita A tomar margaritas? ¿Por qué no me alcanza? Pues no me pague Ah, también podemos hacer margaritas en un video ¿Sabes qué quiero hacer yo? Ay, ¿cómo se llama? Salchipapas Yo lo vi en un video Mañana Hoy solo de comida se van a tratar Así que Miren, típico del gobierno de aquí de El Salvador Suspende las clases cuando Cuando hace sol Sí, está haciendo sol Y cuando llueve Todos van a clase Ya es que más tarde van a vender con el estómago todo hinchado Ya van a ver Ya no van a ver Esos son como mis churros favoritos Esos pican menos que los taquis No, hombre, entero Métalos, ¿lo oyen? No, ¿qué? No sabe lo que estoy haciendo, Dian Ahora se los... Se los siembro Yo sé que se les antoja Pero están muy lejos Ustedes A ver cuándo nos vienen a visitar otra vez Y nos dan un regalito Va a creer que ayer Un hombre me dijo Que nos iba a venir a ver Y yo no le dije a usted Porque yo sabía que era paja Entonces me dice A las 12 voy a llegar al parque Y le digo yo Dejé de grabar Por esperarlo a usted Y el pasmado no vino Pero sí grabamos Porque como ya sabía yo Que no iba a venir Y después, o sea, no tiene necesidad de mentir Porque como aquí no es obligación Que lo vengan a ver a uno Con todo lo que está La niñanita Marlon Lucas Don Armando O sea, todos son bien importantes Pero ellas son como las personas Más cercanas a nosotros Ah, no le he echado chile Cólpica menos Ah, ese Por eso traje ese A mí no Me gusta el chile Y otra Tatiana Ay, Dios, ella Pan del chile Miren mis estuatuas Los monumentos Manual Ahora el toque final De verdad que tiene bastante jugo Sí, hombre, con uno Y, o sea, esto es bien económico Porque ¿cuánto gastó bien? ¿Cuánto? Uno veinticinco Creo que me dijo Porque los taquis valen Treinta y cinco Y No, esto vale el cora Y los pepinos Treinta y cinco Ah Son Cincuenta Sesenta Esa es la aprobación Salud En su nombre Ella hizo que unos Les echan licor En TikTok creo que Viste que hacen los boletos Así Les echan licor Y le hacen Pa' dentro Ah, sí Pa' dentro Pa' dentro Y pa' afuera Pa' arriba Pa' el centro Pa' dentro Y pa' afuera Es una explosión De sabor Rico, Jenny Sin palabras No puedo hablarles En estos momentos Yo tengo Mis dientes Bien sensibles Y a mí el limón Me lo de siempre Rápido Mmm, qué rico Jenny, mire Por ahí Pusieron un comentario Y este Bueno Lo voy a aclarar En el siguiente video Porque ya nos vamos Así que nos vemos En el próximo Bye Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye Bye Bye